Laudetur Jesucristus, alabado sea Jesucristo, los saludamos muy cordialmente desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana en la ciudad del Vaticano. Soy el padre Felipe Herrera y a nombre de todo el equipo de Vatican News les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo de la misa presidida por el Papa Francisco en la capilla de la Casa de Santa Marta, hoy lunes 30 de marzo de la quinta semana de cuaresma. Saludamos a todos quienes nos acompañan a través de radio, televisión e internet por medio de nuestro canal de YouTube y por el portal vaticanews.va, así como a través de Facebook Live. Estamos llevando una vez más esta transmisión extraordinaria de la misa que habitualmente el Papa Francisco celebra de modo privado. Sin embargo, a causa de la pandemia que asola actualmente al mundo y que tiene a gran parte de la humanidad en su casa, el Papa hace este esfuerzo extraordinario de compartir con todos la misa que él celebra de modo privado. Recordemos que en la oración del Ángelus de ayer domingo quinto de cuaresma, el Papa Francisco se ha sumado al llamado que ha hecho el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidiendo el cese inmediato del fuego y los conflictos armados que hay en el mundo con el fin de establecer corredores humanitarios para llevar la ayuda necesaria a todas aquellas personas que ya están afectadas por el coronavirus o que potencialmente lo están. Asimismo, ha pedido una atención especial por todas las personas que están en cárceles, donde, como ha dicho el propio Santo Padre, si llega el virus podría ocurrir una verdadera tragedia. Así, compasivamente, el Papa Francisco se une a todos aquellos que sufren en estos días a raíz de este virus que se ha expandido y que, como hemos dicho en distintas ocasiones, la mejor forma de combatirlo es a través de evitar el contagio. Por eso nos cuidamos unos a otros, pero también cuidamos nuestra salud espiritual y por eso queremos alimentarnos con el pan de la Palabra y con el pan eucarístico, al menos espiritualmente, y nos unimos en oración con toda la Iglesia al celebrar esta Eucaristía en el lunes de la quinta semana de cuaresma, preparándonos ya casi para entrar en la Santa Semana a celebrar el misterio pascual, aquel misterio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo que dio la vida por todos y que nos ha alcanzado la salvación. Ese sacrificio de la cruz que, de modo sacramental, se hace presente en esta Eucaristía en la cual el Señor se entrega a nosotros una vez más para darse como alimento a nosotros, para que tengamos vida y vida en abundancia. ¡Gracias! 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu Espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor, que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor, Dios nuestro, cuya gracia inefable nos enriquece con toda clase de bendiciones, concédenos pasar de la antigua servidumbre del pecado a una vida nueva y prepararnos para la gloria del Reino Celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Daniel. Del libro del profeta Daniel. En aquel tiempo la multitud condenó a Susana a muerte, y Susana exclamó, Dios eterno, que conoces los secretos. Conoces las cosas que suceden. Tú sabes que ellos han levantado contra mí un falso testimonio. Yo voy a morir sin haber hecho nada de todo lo que su malicia ha tramado contra mí. El Señor escuchó su voz. Cuando la llevaban a la muerte, suscitó el santo espíritu de un joven llamado Daniel, que se puso a gritar. Yo soy inocente de la sangre de esta mujer. Todos se volvieron hacia él y le preguntaron, ¿qué has querido decir con esto? De pie, en medio de la asamblea, él respondió, ¿son ustedes tan necios, israelitas? Sin averiguar y sin tener evidencia, ustedes han condenado a una hija de Israel. Daniel, vuelvan al lugar del juicio, porque estos hombres han levantado un falso testimonio contra ella. Todo el pueblo se apresuró a volver, y los ancianos dijeron a Daniel, ven a sentarte en medio de nosotros y dinos qué piensas, ya que Dios te ha dado la madurez de un anciano. Daniel les dijo, Sepárenlos bien a uno del otro, y yo los interrogaré. Cuando estuvieron separados, Daniel llamó a uno de ellos y le dijo, Hombre, envejecido en el mal, ahora han llegado al colmo los pecados que cometías anteriormente, cuando dabas sentencias injustas, condenando a los inocentes, y absolvías a los culpables, a pesar de que el Señor había dicho, No harás morir al inocente y al justo. Si es verdad que tú la viste, dinos bajo qué árbol los has visto juntos. Él respondió, Bajo una acacia. Daniel le dijo entonces, Has mentido a costa de tu cabeza. El ángel de Dios ya ha recibido de él tu sentencia, y viene a partirte por el medio. Después que lo hizo salir, mandó venir al otro y le dijo, Raza de Canaán, y no de Judá. La belleza te ha descarriado. El deseo ha pervertido tu corazón. Así obraban ustedes con las hijas de Israel, y el miedo hacía que ellas se les entregaran. Pero una hija de Judá no ha podido soportar la iniquidad de ustedes. Dime ahora, ¿Bajo qué árbol los sorprendiste juntos? Él respondió, Bajo un ciprés. Daniel le dijo entonces, Tú también has mentido a costa de tu cabeza. El ángel de Dios te espera con la espada en la mano, para partirte por el medio. Así acabará con ustedes. Entonces toda la asamblea clamó en altavoz, bendiciendo a Dios que salva a los que esperan en él. Luego, todos se levantaron contra los dos ancianos, a los que Daniel, por su propia boca, había convencido de falso testimonio, y se les aplicó la misma pena que ellos habían querido infligir a su prójimo. Para cumplir la ley de Moisés, se los condenó a muerte, y ese día se salvó la vida de un inocente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Contigo, Señor, no temo ningún mal. El Señor es mi pastor. Nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. Contigo, Señor, no temo ningún mal. Me guía por el recto sendero, por amor de su nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque Tú estás conmigo. Tu vara y Tu bastón me infunden. Confianza. Contigo, Señor, no temo ningún mal. Tú preparas ante mí una mesa frente a mis enemigos, un jez con óleo en mi cabeza y mi copa rebosa. Contigo, Señor, no temo ningún mal. Tu bondad y Tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. Contigo, Señor, no temo ningún mal. Yo no me gozo en la muerte del malvado, dice el Señor, sino en que se convierta de su maldad y viva. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús fue al monte de los olivos. Al amanecer volvió al templo y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y comenzó a enseñarles. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio y poniéndola en medio de todos, dijeron a Jesús, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés en la ley nos ordenó apedrear a esta clase de mujer. ¿Y tú, qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba a fin de poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, comenzó a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían, se enderezó y les dijo, Aquel de ustedes que no tenga pecado que arroje la primera piedra. E inclinándose nuevamente siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras todos se retiraron uno tras otro, comenzando por los más ancianos. Jesús quedó solo con la mujer que permanecía allí e incorporándose, Jesús le dijo, Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Nadie te ha condenado? Ella le respondió, Nadie, Señor. Y Jesús le dijo, Yo tampoco te condeno. Vete y de ahora en adelante no peques más. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En el Salmo responsorial hemos rezado, El Señor es mi pastor. Nada me habrá de faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el recto sendero por amor de su nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón me infunden confianza. esta es la experiencia que han tenido estas dos mujeres cuya historia hemos leído en las dos lecturas. una mujer inocente una mujer inocente acusada falsamente calumniada y una mujer pecadora Ambas condenadas a muerte. La inocente y la pecadora algún padre de la iglesia veía en estas mujeres una figura de la iglesia santa pero con hijos pecadores. Decían en una bella expresión latina la iglesia es la casta meretrix la santa con hijos pecadores. Ambas mujeres estaban desesperadas humanamente humanamente desesperadas pero Susana se confía en Dios. hay también dos grupos de personas de hombres ambos muy cercanos al servicio de la iglesia los jueces y los maestros de la ley no eran eclesiásticos pero estaban al servicio de la iglesia en el tribunal y en la enseñanza de la ley diversos los primeros aquellos que acusaban a Susana corruptos jueces corruptos una figura emblemática en la historia también en el evangelio Jesús toma esa parábola de la viuda insistente para hablar del juez corrupto que no se preocupaba de los demás los corruptos los doctores de la ley no eran corruptos pero eran hipócritas estas mujeres una cayó en las manos de los hipócritas y la otra en manos de los corruptos no había salida aunque camine por un una quebrada oscura no temo ningún mal porque tú estás conmigo tu vara y tu bastón me infunden confianza ambas mujeres estaban en una quebrada oscura estaban en una quebrada oscura hacia la muerte la primera explícitamente confía en Dios y el Señor interviene la segunda pobre sabe que es culpable y está avergonzada delante de todo el pueblo que estaba presente en ambas situaciones el Evangelio no lo dice pero seguramente oraba en su interior pedía en su interior ¿qué hace el Señor con estas personas? a la mujer inocente la salva hace justicia a la mujer pecadora la perdona a los jueces corruptos los condena a los hipócritas los ayuda a convertirse y delante del pueblo les dice sí el primero de ustedes que no tenga pecado que tire la primera piedra y uno por uno se fueron hay un poco de ironía el apóstol Juan aquí aquellos cuando escucharon eso se fueron uno tras otro comenzando por el más anciano les deja un poco de tiempo para arrepentirse a los corruptos no los perdona simplemente porque el corrupto es incapaz de pedir perdón ha ido más allá se ha cansado no, no se ha cansado no es capaz la corrupción incluso quita aquella capacidad de avergonzarse pedir perdón no, el corrupto va adelante destruye explota a la gente como a esta mujer él va adelante se ha puesto en el lugar de Dios a las mujeres el Señor les responde a Susana la libera de los corruptos y la deja ir adelante y a la otra tampoco yo te condeno vete y de ahora en adelante no peques más la deja andar y esto delante del pueblo en el primer caso el pueblo alaba al Señor en el segundo caso el pueblo aprende aprende como es la misericordia de Dios cada uno de nosotros tiene su propia historia cada uno de nosotros tiene sus propios pecados y si no los recuerda piense un poco los encontrarás dale gracias a Dios que los encuentras porque si no los encuentras eres un corrupto cada uno de nosotros tiene sus propios pecados miremos al Señor que hace justicia pero que es tan misericordioso no nos avergoncemos de estar en la iglesia avergoncemos de ser pecadores demos gracias a Dios de no ser corruptos de ser pecadores y cada uno de nosotros mirando como Jesús actúa en este caso tenga confianza de la misericordia de Dios y ore confianza en la misericordia de Dios por el perdón porque Dios me guía por el justo camino por amor de su nombre aunque cruce por quebradas oscuras la quebrada del pecado no temeré ningún mal porque tú estás conmigo tu vara y tu bastón me infunde en confianza me infunde en confianza de la santa eucaristía acompañamos con nuestra oración la presentación de los dones del pan y el vino bendito sea señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros él será para nosotros pan de vida bendito seas por siempre señor bendito seas señor Dios del universo por este vino fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros bebida de salvación bendito seas por siempre señor oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso el señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia señor concede a quienes nos disponemos celebrar los santos misterios que te ofrezcamos la feliz pureza del alma como fruto de la penitencia corporal por Jesucristo nuestro señor amén el señor el señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el señor demos gracias al señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario nuestro deber y fuente de salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno con el ayuno cuaresmal tú vences nuestras pasiones y elevas el espíritu infundes la fuerza y das el premio por Cristo señor nuestro por este misterio se alegran los ángeles y por la eternidad adoran la gloria de tu rostro a su canto concédenos señor que se unan nuestras humildes voces en el himno de gloria santus santus domius deus sapao plenis un cien in terra gloria tua o san la in extercis benedictus qui venit in nomine et nomine osana y extercis santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro señor el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo prensa aprendete e mangiatene tutti esto es el mi cuerpo offerto en sacrificio del mismo modo acabada la cena tomo el cáliz y dando gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo prendete y bebetene tutti questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati fate questo in memoria di me questo è il misterio di la fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con nuestro obispo el papa francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admite los a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios con san jose su esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas cantaremos la tuya gloria por cristo con cristo en cristo a ti dio padre onipotente y en unidad de los espíritu santo un honor y gloria per tutti i secoli de i secoli amén fieles a la recomendación del señor y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no mires a nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedere la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del señor es de siempre con ustedes y con tu espíritu intercambien ahora un signo de paz amén 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme El Santo Padre ha comulgado con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo Y nos unimos a Él en comunión espiritual Pidiéndole a nuestro Señor que venga a inhabitarnos espiritualmente Que venga a nuestros corazones Las personas que no pueden comulgar Hagan ahora la comunión espiritual A tuoi piedi, oh mio Gesú, mi prostro e ti offro il pentimento del mio cuore contrito Que si abissa nel suo nulla e nella tua santa presenza Ti adoro nel sacramento del tuo amore Inefabile Eucaristia Desidero riceverti nella povera dimora che ti offre il mio cuore In attesa della felicità della comunione sacramentale Voglio possederti in spirito Vieni a me, oh mio Gesú, che io vengo da te Possa il tuo amore infiamare tutto il mio essere per la vita e per la morte Credo in te Espero in te Te amo Così sia A tus pies me postro, oh Gesú mio Y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito Que se hunde en la nada ante tu santa presenza Te adoro en el sacramento de tu amor La inefable Eucaristia Y deseo recibirte en la pobre morada que te ofrece mi alma Esperando la dicha de la comunione sacramental Quiero poseerte en spirito Ven a mi Puesto que yo vengo a ti, oh mio Gesú Y que tu amor inflame todo mi ser en la vida y en la muerte Creo en ti Espero en ti Te amo Así sea Puesto que yo vengo a ti Gracias. 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 Oremos. Padre de infinita misericordia, la fuerza redentora de tus sacramentos nos libere de todo mal y nos lleve a tu encuentro como discípulos de Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Con un corazón dispuesto, recibimos la bendición del Sumo Pontífice con el Santísimo Sacramento del altar. Gracias. 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 El Santísimo Sacramento es llevado a la Reserva Eucarística en el Sagrario, donde permanece para que podamos adorarlo. Si no lo podemos hacer presencialmente, unámonos durante la jornada en espíritu al Señor, que siempre espera por nosotros. Gracias. La misa ha terminado. Vamos en paz. Demos gracias a Dios. Y con el canto mariano del Ave Regina Celorum, nos despedimos de todos los que nos han acompañado a través de radio, televisión e internet, por nuestro portal Vatican News y por Facebook Live, en esta transmisión extraordinaria de la misa cotidiana del Papa Francisco en la Casa de Santa Marta. Saludando a la Virgen María, nos despedimos y los encomendamos a todos ustedes a su materna intercesión, que ella los cubra con su manto de ternura y misericordia. Soy el Padre Felipe Herrera Espaliat, y en este lunes les deseamos una bendecida semana. Laudetur Jesucristus, alabado sea Jesucristo. Saludas. Con el poder pecador de España nos despedimos de la la unión a todas acciones. ¡Gracias!